¿Qué pasa con el perro? El perro les cuidó de ladrones, les cuidó su casa cuando ellos estaban ausentes. Después de un par de años esta pareja tuvo a un bebé, un lindo bebé y de inmediato el perro notó la diferencia porque ya todas las atenciones no eran para él sino para el niño. El centro de atención fue el niño. En una ocasión los papás organizaron una carne asada en la azotea de su casa y dejaron al bebé plácidamente dormido en su cuna, en su cuarto. Después de un par de horas bajan los papás de este bebé, se acercan hacia el cuarto donde estaba el bebé y su sorpresa es que el perro venía saliendo con la boca con el hocico ensangrentado y todavía con el descaro de moverles la cola. El papá en ese momento pensó lo peor, saca su pistola y le dispara de inmediato en la cabeza. El perro murió en el acto. Se acercan a la cuna del bebé y la sorpresa es que el bebé seguía durmiendo plácidamente. Pero a la par de la cuna estaba una serpiente venenosa que había sido asesinada por las garras de aquel perro que apenas había sido asesinado a su vez. En ese momento entonces el papá se lamenta pero ya era demasiado tarde. Había asesinado a su perro fiel. Eso sucede muchísimas veces en nuestra vida en el tema de juzgar a las demás personas. El evangelio de este día, Mateo 7, del 1 al 5, nos recuerda esa máxima de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. De la misma manera en que juzguéis, con la misma medida seréis juzgados. Somos tristemente crueles para juzgar a los demás, pero cuando se trata de nuestros errores, de nuestros defectos, nos victimizamos. Somos severos cuando apuntamos al otro, pero cuando se trata de nuestros defectos, nos justificamos. Cuando acusamos a los demás, somos muy exigentes, pero cuando se trata de nuestros defectos, pedimos paciencia y misericordia. ¿A cuántos hermanos no habremos juzgado con sólo saber una parte de la historia? ¿A cuántos hermanos no habremos juzgado sin conocerle completamente? Es triste ver protestantes que juzgan a los católicos y católicos que juzgan a los protestantes, ciudadanos que juzgan a los políticos, que juzgan a los vecinos, a los amigos, a los sacerdotes, etc. Creo yo que ante los defectos y los errores de los demás, claro está, hay que corregirle con el debido método que sugiere también el Evangelio, la corrección fraterna. Pero los errores y defectos de los demás nos deben de llevar a meditar. Por ejemplo, ¿y si mis errores fueran públicos como los de él, me gustaría que me juzgaran de esa manera? Si mis errores fueran públicos como los de él, ¿cómo me sentiría al ser apuntado con el dedo? Si los demás supieran mis defectos, mis pecados y mis errores, ¿seguiría acusando a los demás de la misma manera? Hoy el Evangelio nos quiere dejar entonces esta propuesta. Ante los defectos, errores, pecados de los demás, más bien utilizar un espejo. Para ver cómo ando yo ante Dios y no utilizar una lupa para estar juzgando y analizando la vida de los demás. Ese papel solo le toca y le corresponde a Dios. No juzguemos y no seréis juzgados, nos recuerda el Señor. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.